Hablemos de la sultana. ¿Sabéis lo que es la sultana? Os miráis, os miráis. Bueno, seguro que la ilustración de detrás os da una pista y las que no, nos la va a explicar el director de negocio de Balam, que es Juan Carlos Cañas Veras, al que ya saludamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Es el resultado, en Andalucía se habla de liderazgo en muchos ámbitos de la investigación agroalimentaria y, bueno, en el caso de la aceituna, que es un sector tan tradicional, también ocurre. La sultana es el nombre que va a tener un producto estrella. Efectivamente. Sultana es la nueva variedad que ha desarrollado la Universidad de Córdoba y que desde Balam hemos colaborado junto con el programa de mejoras genéticas que tenemos y estamos muy contentos y también por la aceptación que está teniendo, la demanda, el interés y creemos que es una variedad que es muy prometedora.